La insuficiencia renal crónica es una enfermedad irreversible que afecta los riñones por lo que el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre. La insuficiencia renal crónica es un problema de salud pública tanto a nivel mundial como nacional, coincidencia está poniendo en entredicho la capacidad de la infraestructura hospitalaria y de los recursos humanos con que cuenta nuestro sistema de salud para poder atender este padecimiento. Ante la insuficiencia de recursos públicos, sumado a lo costoso que resulta el tratamiento de la IRC en fases avanzadas de la enfermedad, los pacientes que la padecen y que no son derechohabientes de algunas de las instituciones de salud del sector público, se ven obligados a abandonar su tratamiento por no poder costearlo, lo cual tristemente termina por convertirse en una sentencia de muerte. Aún para aquellos pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica que sí tienen acceso a los servicios públicos de salud, el tratamiento puede llegar a ser incosteable cuando estos viven en una zona alejada de los lugares en los que se ubican las unidades hospitalarias especializadas equipadas con lo necesario para brindar una atención adecuada al problema de la insuficiencia renal crónica. Es por esta razón que coincidimos con el diputado proponente Luis Olvera en la imperiosa necesidad de implementar un programa para atender a los pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica en la zona oriente del estado de Michoacán, una vez que se ha demostrado que la incidencia de la enfermedad en la zona es tres veces mayor a la que se presenta en todo el estado. Pero además, Presidenta, le pedimos que sin modificar el punto de acuerdo, nos permita solicitar a las autoridades investiguen o hagan los estudios necesarios para atacar el problema de fondo, para ver cuál es la causa por la que esta zona es tan reiterante esta enfermedad, porque es un padecimiento que se viene dando, como ya lo dijeron los compañeros que me antecedieron, de manera mucho, muy marcada y ojalá nos ayuden a investigar qué es lo que está pasando. Y también en este llamado, ver cómo podemos incluir esta enfermedad, el tratamiento de esta enfermedad en el Seguro Popular, porque actualmente es de los que no abarca y que llega a la muerte de todas las personas por lo costoso que es y que no pueden hacerlo de manera personal. Queremos recordar que el derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independientemente de la situación de la vulnerabilidad de sus destinatarios y además se constituye un elemento esencial para que el Estado siente las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de la sociedad. En virtud de lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde, consideramos que el gobierno mexicano tiene la obligación de atender la problemática de los pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica en Michoacán mediante el Hospital de Nefrología y por ello votaremos a favor del resolutivo que propone el presente punto de acuerdo. Pero además queremos aprovechar nuestra intervención para hacer conciencia de la necesidad de implementar una estrategia nacional de prevención de la insuficiencia renal crónica, dado que desgraciadamente esta no es un problema exclusivo del Estado de Michoacán, sino que actualmente se replica a lo largo del territorio nacional, pues se estima que actualmente hay 65 mil pacientes que están siendo tratados con diálisis y se prevé que la situación empeore en los próximos años. Se debe señalar que los principales factores de riesgo asociados a la IRC son la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad, padecimientos que están afectando un alto porcentaje de la población de México. Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud del problema de los padecimientos renales crónicos. Algunos especialistas han estimado que al menos 12 millones de mexicanos padecen algún grado de deterioro renal y que de no controlarse un alto porcentaje de ellos evolucionará hacia estudios más avanzados de la enfermedad que podrían ir en riesgo de colapso al sistema de salud pública. Por ello, nuestro voto a favor de este punto de acuerdo. Gracias, Presidenta.